Tiene 18 años, su estatura 1 metro 68. Su nombre es Eleonora Aldegueri y es la postulante número uno. Participante número dos, Laura Carrera. Laura tiene 18 años y una tira de 1 metro 70. Nuevas ansiedades y otros brazos extraños que estrechan, llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme. Participante número dos, Laura Carrera. Que inolvidablemente... Y pasamos ya a la postulante número tres. Su nombre es Mariana Soledad Tunz. 1 metro 70, 17 años. Los peinados que lucen todas las niñas esta noche son creaciones de Flavio Orsini. Mariana Soledad Tunz, participante número tres. Participante número cuatro, Verónica Perdomo. Es mentira que hoy pueda olvidarse. Verónica tiene 18 años. Por el besado, otras bocas buscando nuevas ansiedades. Participante número cuatro, Verónica Perdomo. Con los brazos extraños, me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme. Gracias, Verónica. Recordar los tuyos. Y pasamos a la postulante número cinco. Su nombre es Karina Andrea Pepe. Tiene 20 años. Su estatura, 1 metro 70. Karina Andrea Pepe. Es la participante número cinco. Abro mis ojos y comienzo a girar. Un traje muy audaz, ¿eh? Por allá lo veo a Soldán, a Silvio Soldán, que estaban tan entusiasmados con este traje. Sigo esperando que vuelvas y duermas puntualmente. Participante número seis, Marisa Medero. Su edad, 17 años. En la actuación, esto no es mentira. Te lo digo yo. Dame una razón. ¿Por qué no creas? Yo siempre te doy lo que sea. Y no puedo ser. Agradecemos a Rafael Alcaraz. Que no creas que esto es cierto. Quiero que lo digas. Que me habéis perdido. Número seis, Marisa Medero. Gracias, Marisa. Damos paso a la participante número siete. Su nombre es Laura Cabrera. Tiene veintiún años. Su estatura, un metro setenta y cuatro. Solo te pido que me dejes ver. Que hay dentro tuyo que te pueda mover. Sigo esperando que vuelvas y duermas conmigo. Laura Cabrera. Concursando para Miss Argentina 1995. Muchas gracias. Y con nosotros la participante número ocho. María Eugenia Lorente. María Eugenia tiene veintiún años. Quiero creas que esto es cierto. Quiero que lo digas. Que me ames de verdad. Dame una razón. Porque no me creas. Yo siempre te doy lo que sea. Y no puedo ser. Muchísimas gracias, María Eugenia. Quiero creas que... Vamos a la postulante número nueve. María Jordana Colognese. María Jordana Colognese. Edad diecinueve años. Su estatura, un metro setenta y uno. Quiero resaltar el trabajo de Rafael Alcaraz. Ya que todos estos trajes han sido especialmente para estas señoritas esta noche. Y un trabajo bárbaro. Espectaculares. Realmente los trajes son espectaculares. Todo esto. Bordado a mano. Bordado a mano. Creo que podríamos aprovechar para aplaudir también el trabajo de Alcaraz junto con la modelo que se acaba de retirar. Oh, baby, te quiero a ti, solo a ti. Yeah, yeah. Oh, baby, te quiero a ti, solo a ti. Sombras que se van moviendo así Y se alargan frente de mí Nuestra participante número diez Grisel Gito Muchas gracias. Continuamos con la participante número once. Su nombre es Claudia Karina Jambeluca. Tiene diecinueve años. Su estatura, un metro setenta y tres. Te quiero a ti, solo a ti. Claudia Karina Jambeluca. Te digo te quiero a ti, solo a ti. Te quiero siempre, te quiero a ti. La luna que mirándonos está Con su luz Su calor nos da El aplauso para Claudia Karina Jambeluca. Y con nosotros ya está la participante número doce. Analia Maldonado. Analia tiene diecinueve años. Tiene altura de un metro setenta y cuatro. Agradecemos a Flavio Orsini. Agradecemos a Flavio Orsini. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias!